Ya Esta canción se llama Canción de Es Amor 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 Conozco a alguien que quiero, pero a los ojos no nos volvamos a frotar. Todo va bien, si es que vas a frotar, ahora deja estar en el mar, estemos donde nos podamos frotar. ¿Qué deseos no te dejar? Aunque tú estés muy cerca, ¿por qué no ves con tanta mala suerte? Tú eres estrella, todo eternidad. ¿Qué deseos no te dejar? Aunque tú estés muy cerca, ¿por qué no ves con tanta mala suerte? Aunque tú eres estrella, todo el planeta. ¡Ah! ¡Ah! Saúl. ¿Qué te nightmares? Gracias. 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 La primera hora se llama Canción de Amor número uno, es cuando ya pasó toda la mierda y se viene lo bueno.